...deportivas para ser específico en el sentido del baloncesto. Y bueno, este fin de semana quedó inaugurado el segundo torneo interno de la Liga Kabubi aquí en San Francisco de Macorísa. Vemos imágenes de esa actividad este fin de semana que contó por supuesto con el apoyo de los medios de comunicación y como siempre pues el baloncesto junio activándose en San Francisco. Ya tenemos un par de torneos que están activos e incluso es algo que nos alegra muchísimo tomando en cuenta que venimos de un año sumamente un poco complicado en torno a las actividades deportivas y bueno, se jugaron dos partidos de inmediato los laguneros derrotaron a los terribles, el partido fue a primera hora, 61 por 48 y entonces a segunda hora el combinado de los titanes, 65 por 63 a los duros fueron los partidos inaugurales en esa primera jornada donde están participando cinco equipos en la Liga Kabubi. Bueno, yo me disculpé porque yo no sabía que el torneo iba a empezar el viernes, realmente no sabía, no recibí la información, de lo contrario ya tú sabes hubiésemos estado ahí cubriendo esta inauguración porque al final todo es baloncesto y lo que uno quiere es exactamente eso, se practique. Toda la disciplina, ahí está Juan Liberato, ahí está el general Sena Roja, ¿verdad? Que está presente en esta actividad y ¿cuántos equipos son? Cinco equipos. Cinco equipos, es una liga que se llama Kabubi, ¿no? Que juega y que tiene tantos jugadores que le dieron para hacer cinco equipos realmente hay muchos. Ah, sí, ahí está Macaquí en uno de sus equipos también. Ronald Iverson. Sí. Ronald Iverson, mi buen amigo. Soriano, ¿usted conoce a Soriano? Claro, Soriano. Bueno, pues entonces es una delegación de uno de los sectores más trabajadores de baloncesto que son... El Duarte. No, los Rieles. Si usted mencionó a Soriano y a Macaquí, el sector donde ellos viven es los Rieles. Porque me fui por el lado del superior Ellos están en el Duarte por cabezuses que son ¿Cómo cabezuses? Bueno, debieron estar allá más para bajito Para que tú veas Más tranquilos, juegan más En los más meyes Sí, 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 porque te estoy hablando de jugar De que jueguen Por ejemplo, Soriano no pudo ni jugar El año pasado, ni un jueves, pobre Es que eso es así, hermano Pero el sector donde ellos Viven, residen, es un sector Que trabaja muchísimo En el baloncesto y que merece Atención, va a llegar el momento Muy pronto que nosotros vamos a estar por ahí Vamos a darle la vuelta y vamos a Conversar con esos muchachos Para que las autoridades Realmente le presten atención No que le hagan un bulto No que le hagan un bulto Un bulto que vamos para allá y que dentro de cuatro años Venimos, no, 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 no Es que cuando estemos ahí Escuchemos las necesidades que tiene ese sector Porque si las autoridades quieren Jorge, como tú estás, mi hijo Si las autoridades quieren Resultados En vez de reformar a la persona con esta empresa ¿Verdad? Entonces es mejor Evitamos que ellos Es más barato evitar eso Y es más saludable Practicando el deporte Porque siempre eso es como un refrán Un cliché muy famoso Vida sana, cuerpo, mente sana Pero al final Pero al final no hacemos lo suficiente Para que eso se practique de manera correcta Yo hay que tener un poco de paciencia Se debe tener un poco de paciencia Todos los clubes de San Francisco Deben tener paciencia Porque se ha comenzado hace muy poco A darle, a hacer un recorrido Por las instalaciones y por los Los municipios Y hay que dejar Que las autoridades deportivas De nuestro pueblo Y de nuestro país Comiencen a ejecutar Porque todavía No se está haciendo Lo que se espera Lo que se quiere Porque es muy pronto De hecho El ministerio de deportes Todavía A la mayoría de los empleados A nivel nacional No se le están ni siquiera pagando Entonces es un tema De tener un poco de paciencia Para luego entonces proceder A solicitar Por ejemplo San Martín La posibilidad de que se le coloque Un tabloncillo Eso es prioridad 1A Eso es prioridad 1A Porque esa es la instalación deportiva De baloncesto Que más se utiliza al día Y ya lamentablemente Eso tiene 20 años Prácticamente que se construyó 19 años va a cumplir De construcción Eso fue Hipólito Mejía Que lo construyó Bajo la orientación De Niño López Ahí Enani Salazar Enani Salazar Entonces Ya Eso de estar cambiándole Una tabla Y poniéndole Hay que cambiar El tabloncillo Si existe la posibilidad Para que se siga practicando El deporte De baloncesto De manera correcta Aquí Mientras se construyen Dos, tres techados nuevos Hay que cambiar El tabloncillo a ese Adelante Yo sé lo que te estoy diciendo Así es Pero bueno Ojalá que las autoridades Lleguen pronto Si, si van a llegar Va a llegar Va a llegar Porque están visitando A todas las ciudades Y todos los municipios Es un tema De ir pasando balance Y cuando nos toca San Francisco Yo Tú sabes que yo soy De Santa Ana ¿Verdad? Pero no puedo dejar De mencionar En ese paquete De atención Que hay que ponerle A los rieles Como a otros sectores Pero los rieles Es prioridad Cada vez que usted Habla de baloncesto En las categorías menores Hace rato Que los rieles Tienen una gran ventaja Siempre lo escucho Los rieles Bueno pues entonces Para que ellos Sigan practicando A ellos Hay que acomodarle Las cosas Hay que acomodarle Las cosas Así es Sabes que Este fin de semana Ya te decía yo Que fue un fin de semana Muy activo Muy A lo que tiene que ver Con las actividades De baloncesto En San Francisco En Macorís También se inauguró El sábado El torneo de veteranos Ya le habíamos mencionado Eso El pasado viernes Incluso una actividad Aquí en el Pechado San Martín de Porres Ahí está usted Y ahí está en el centro A quien es dedicado El torneo Martín Lajara Martín Lajara Que como ya decíamos Un exjugador Franco Macorizano Que también se desempeña Como comunicador deportivo En Santiago de los Caballeros Tanto así que Hace un par de años También perteneció A la cadena de transmisión Del equipo de los indios De San Francisco Esa fue parte De la inauguración Del torneo de veteranos Con la participación De nueve equipos Un torneo grande Junior Grande Estamos hablando De nueve equipos Que acumulan Una gran cantidad de atletas Que en este caso Están jugando Este año Para mí fue muy Muy importante Motivo El acto de inauguración De este evento Porque La dedicatoria A un exjugador De baloncesto Un Franco Macorizano Que radica en Santiago Pero que trabaja Y siempre vive Piensa sueña En San Francisco En San Francisco A mí me consta Cada vez que he tenido La oportunidad De hablar con Martín De compartir con él Hace muchísimo tiempo Que lo conozco Y lo trato Bueno y además Inmortal del baloncesto De la región nordeste Nuestro inmortal Así es que es excelente La dedicatoria Así que mi compañero Y mi amigo Mi compadre Ariel Núñez Y el equipo que le acompaña Como organizadores Fue extraordinario Martín se sintió Tan motivado Tan Sentimentalmente afectado De manera positiva Que hizo varios compromisos Para el bien del torneo Nueve equipos Se jugaron tres partidos El sábado Tenemos por ahí Los resultados rapiditos A ver si podemos Porque de verdad Que el baloncesto Se ha vuelto La gran necesidad Que ha tenido San Francisco Y eso ha sido así En el país completo Ya ni hablar Del torneo De Hermanas Mirabal Porque eso es un evento Que ha mostrado Con creces El hambre Que tiene el fanático Y el atleta De baloncesto Y me alegra muchísimo Que ahora comiencen Dos torneos De categorías De 40 años o más Y que esté siendo San Francisco Positivamente El ojo deportivo De toda la provincia De Duarte Así vamos a ver Los resultados Y señor Vámonos con esto Se jugaron tres partidos Inaugurando El torneo El pasado sábado Los campeones ganaron Otra vez Los fósiles Los fósiles Ganaron su partido Ganaron su partido también Tenemos resultados por ahí Señor director Vamos a ver Vamos a mirar A chequearlo rápidamente Hablando del torneo De la provincia